Un día súper interesante porque se trajeron los premios Flor a la Diversidad. Estamos con Andrea Grobo Copatel, presidente de la Fundación. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. No, por favor. Contanos un poquito qué es esta Fundación Flor y a qué se dedica. Bárbaro. Bueno, la Fundación nació hace unos años, no muchos, pensando que no éramos muy responsables ni que las organizaciones, ni los líderes en Argentina y en Latinoamérica en general estamos funcionando de una manera que no es la ideal para enfrentar este mundo tan volátil, tan incierto. Entonces queríamos ayudar a ver cómo prepararnos de otra manera. Y prepararnos, quería decir, bueno, contagiarnos, ayudarnos a entender que ser responsable implica incluir, que implica incluir a todos y pensar en los demás. Pensar, por supuesto, uno tiene que estar bien para poder pensar en los demás, pero había que ver cómo hacer para que las organizaciones también tengan mejores prácticas, mejores prácticas nosotros decimos de gobierno corporativo, de gobierno de las organizaciones. Cómo los líderes teníamos que incluir a más mujeres también, o sea, estamos hablando con mujeres, creemos que en este mundo todavía las estadísticas nos demuestran que no hay equidad, ni no hay paridad todavía. Ante el mismo trabajo, siempre la mujer tiene menor sueldo. Totalmente, totalmente. Y no les sirve de ellos, claramente. Es así y es un gran desafío que tenemos nosotras mismas de empezar a desafiarnos, a aprender a negociar, a aprender a demostrar lo que podemos y a bajar nuestras exigencias, porque creo que el principal tema que tenemos es que a veces somos tan exigentes que nos parece que no tenemos que pedir esto o que necesitamos flexibilidad para atender nuestra casa. Entonces, por eso a veces no negociamos tanto nuestros ascensos o nuestros sueldos. Exactamente, tenemos como varios puntos que atender. Exacto. Y bueno, acá en la fundación, ¿cómo eligen? ¿Cómo clasifican? ¿La gente se inscribe? ¿Ustedes los eligen? ¿Se informan? ¿Cómo hacen? Bueno, tenemos como diferentes programas. Lo que nos gusta a nosotros es hacer, decimos, entonces tenemos un programa que prepara mujeres para que lleguen a lugares de decisión que se llama el MED, del cual ya egresaron más de 150 mujeres de distintos lugares de Argentina y eso después se forma un club, el Club MED, donde todas las mismas mujeres se van ayudando entre sí, porque lo que creo es que no es un líder el que necesitamos, sino que necesitamos muchos. Entonces, como una red de contención como para uno también intercambiar opiniones, experiencias. Contar con otras, nos parece que es importante contar con otras mujeres que están pasando por lo mismo que nosotras y que te pueden ayudar, ¿no? Ese es un programa. Después tenemos algunos programas para llegar al interior del país, porque nos parece que a las emprendedoras en el interior a veces les cuesta tener que moverse, entonces también tenemos otro programa que se llama Cosas de Mujeres. Y por último tenemos el premio. El premio FLOR nació el año pasado como una iniciativa para premiar a las organizaciones que gestionan la diversidad. Ah, qué bueno. Porque por lo menos tienen mejores las estadísticas o por lo menos tienen políticas para incluir a mujeres en lugares de decisión, incluir a personas con discapacidad, incluir a personas vulnerables. Y la verdad que estamos muy emocionados con esto porque se autopostulan, o sea, nosotros lanzamos por nuestras redes y las organizaciones se autopostulan, sean grandes empresas, sean pymes o sean ONGs. ¿Y quién ganó este año? ¿Cuántas personas fueron premiadas? Este año ganó en gran empresa Accenture y en ONGs la Fundación Diagonal. Accenture es bastante conocida y realmente queremos que sea un faro iluminador para otras organizaciones que hoy no lo están haciendo y que yo creo que es que no se dan cuenta. Entonces, por eso es bueno el reconocimiento y los premios porque otros empiezan a ver lo que hace Accenture para poder compartir y contagiar. En la terna también estaba JP Morgan y estaba Newsan y organizaciones que claramente lo que hacen es contar sus políticas y contar lo que están haciendo que son valiosísimas. Y después en ONGs también me gusta contarte que ganó la Fundación Diagonal que es una fundación que se dedica a ayudar a personas mayores de 45 años a que sean incluidas en el mercado laboral. ¡Ah, qué bueno! La verdad que hacen un trabajo lindísimo no solo de preparar a las mismas mujeres mujeres y hombres sino también de acercar a las empresas entonces como acercar la oferta a la demanda o cuando uno pensaría como headhunter gente que te pone en un lugar especial y te vende y hasta te prepara seguramente. ¡Exactamente! ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! El año pasado ganó la Fundación Discar que también acerca la oferta a la demanda de personas con discapacidad. Sí, exactamente. Y en gran empresa ganó Gire. Ajá, no la conozco. Gire es Rapipago. ¡Ah, mira! ¿Viste? Claro, yo te digo. Claro. La verdad que también. Y en Pymes me gustaría contarte una empresa que ganó que son dos mujeres de Rosario el año pasado. Se llaman Veneta Rosario y ellas lo que hacen... Mirá, tienen 25 empleados pero todos los empleados que tienen son o personas con discapacidad o personas que se están recuperando de la drogadicción y de problemas de... Sí, de excesos. De excesos. O personas que están en distintos lugares y que les cuesta acceder al trabajo. Te digo que son increíbles, emocionantes escucharlas y te contagia. Yo creo que lo más lindo de estos premios es el entusiasmo con el que salimos del evento. Nosotros queremos que la gente que va allí salga transformada, ¿no? Qué bueno. Salga queriendo cambiar la realidad. Bueno, vos sos una botelladora nata. Acá tenemos pasión por hacer. Historia de vida, familia y empresa. ¿Cuánto hace que escribiste esto? 2014. En el 2014. ¿Este fue tu primer libro o...? El único por ahora. El único por ahora. Yo digo que... Te preguntaba si eras coach, pero sos motivadora. Acá dice coach, pero es como que... ¿Y dónde nace esto de querer mezclar esta cosa de ayudar, pero a su vez es como... Vos no das el pescado, das la caña de pescar, que me parece mucho más interesante. Das como las herramientas. Claro, a mí me gusta dar las herramientas, pero me gusta juntar a otros para cambiar juntos, ¿no? Intercambiar un sencillo, digamos. Exactamente. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos. No solo una persona, un o dos o tres, sino cómo lograr que juntos muchas personas podamos lograr impacto. Yo digo cambiar las estadísticas, cambiar las fotos. Vos normalmente ves todos los ministros de economía, todos los grupos, los líderes del mundo, la mayoría son hombres. Entonces tenemos que ayudar a que esa realidad cambie y para eso hay que seguir preparando y transformando, ¿no? Andrea, ¿y cuál es tu sueño? Yo te digo, a ver, en cinco años, ¿dónde va a estar la Fundación Flor? ¿O qué? Me parece que esto es un abanico que recién empieza, se está empezando a abrir, ¿no? Sí. Vas a abarcar otras áreas, seguramente. Sí, mira, primero creo que hoy estamos trabajando mucho por el género, como te contaba, tratando de que lleguen todas las mujeres posibles a lugares de decisión. Creo que en el futuro vamos a trabajar por la diversidad en general, porque entendemos que la diversidad enriquece, que cuanto más estás con personas distintas a nosotros, mejor salís vos, mejores decisiones tomás. Otra manera de ver la vida. Entonces creemos que vamos a seguir trabajando en estos caminos, hoy por el género, mañana será por la discapacidad, pasado será por la inclusión en general. Y creemos que las empresas, cuando también tienen gente diversa, también pueden llegar a los mercados, que son diversos, ¿no? Entonces los clientes, los proveedores, son diversos. Si vos tenés gente trabajando internamente que es diversa, claramente vas a poder hacer hasta más negocios, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que el gran desafío de Flor es, primero, lograr que Argentina sea un gran faro iluminador de los cambios y de la inclusión, pero también creemos que eso puede pasar en Latinoamérica y ojalá lo podamos compartir con el mundo, ¿no? Yo estoy, hace muy poquito fui nombrada para el WB20, que es dentro del G20, hay distintos grupos de afinidad. Ajá. Entonces yo digo que el WB20 me va a permitir florear el mundo, ¿no? Ay, mirá. Y este logo tan lindo estaba viendo tu pin. ¿Quién lo diseñó? Ah, muy bueno. La verdad que es un chico que nos diseña hace mucho tiempo. Bueno, yo tenía una empresa agropecuaria y desde ese lugar lo conozco y él nos ideó el logo y tiene una flecha verde para arriba. Sí, es lo que vi. Que es una señal de optimismo. Las hojas parecen... Y el color rosa y es como... Sí. Me encanta. Los pétalos son diversos, fíjate que son distintos. Sí, no es simétrico, exactamente. Exactamente. Lo que queremos es eso, marcar que la diversidad enriquece. Está la belleza. Exactamente. Así que bueno, bueno, Andrés, nos encanta tenerte cuando quieras ir a tu casa para que vengas, para que nos cuentes y también enterarnos porque yo no conocía, por ejemplo, esta ONG Diagonal, no la conocía, acá viene mucha gente y tal vez hay mucha gente que no está viendo, que a lo mejor está en una situación de que fue despedida o tal vez siente que a los 45, 46, 50 años no le ofrecen lo que tiene para dar y hoy por hoy la vida cambió, la gente a los 60 años es joven, a los 70 están trabajando y hay que aprovechar todo ese enojado, ese conocimiento que si no, queda en una cabeza, en una persona que tal vez hasta se deprime. Como decís vos, las personas mayores de 45 años tienen una sabiduría, un aprendizaje, una experiencia que no se puede perder, por eso nosotros hablamos de diversidad, queremos muchos jóvenes que tienen cosas interesantes, pero también queremos gente grande, queremos todos juntos. Me encanta, Andrés, muchas gracias, un gustazo. No, gracias a ustedes. Y lo vamos a leer, a ver después de la revolución. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias. Les quiero contar que...